Hoy en la serie de sobreviviendo 100 días en Averration, vamos a ir a domesticar a una de las criaturas especiales de este mapa Y estoy hablando del G-Link Y también te mostraré algo especial que puedes hacer con este dino Así que te recomiendo que te quedes hasta el final Y si aún no estás suscrito y te gusta mi contenido, apreciaría muchísimo que te suscribas y así me ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores Estuve en stream farmeando todo lo que íbamos a necesitar para hacer mi casa Y unas cuantas cositas porque ahora tenemos más de 50 balas de fusil Así que también ahora podemos tamear cosas de hasta nivel 62, gente Y si les está gustando esta serie, suscríbanse que estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores Gente, vamos a hoy ir por un Ravayer También vamos a ir por un G-Link que es posible tamearlo ya Y estos que están tramando, gente ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Vamos a pasar un G-Link ahora mismo Eh, yo me les cuelo, voy empezando ¿Dónde andan? Estamos robándole ahora mismo a ¿Dónde están con G-Link? Pongo G-Link, pongo G-Link Cogir, cogir Pero voy a base ya, voy a base ya ¿Vas a base? Si quieres venir aquí para sacar clip de la planta La plantación ilegal ¿Qué tenemos que hacer para tomar el G-Link? Ocupamos la planta Z, ¿no? Como ven, sígueme A ver, a ver Aquí Mr. George nos dejó todo preparado hoy Se fue a dormir ya, pero nos dejó aquí todo preparado Todo el mundo lo está robando, pero bueno Aquí está la plantación A ver, a ver Y Jason, ahí te dejo la mitad de mi este A ver, pochanguito ¡Ojito! Agarro la mitad, ¿no? Tres Eh, no, agarro todo si quieres Ah, las seis, bien, bien, bien Gracias, grande, Jopa Gente de canales de todos en la descripción, eh Gente que también han puesto nuevos mods en el servidor Está el Dino Depot Que es para guardar a los bichos Mira, voy a craftearme todo esto Y nos vamos a aprender la montura del G-Link Y la montura del Ravajir Que son cosas que necesito también en este capítulo Vamos a hacernos las Creopods Que son muy necesarias Y también vamos a hacernos la pistola de las Creopods Que es esta de aquí Que ocupamos uno de metal Así que vamos a craftearlas Tenemos esto Tenemos cristal Me crafteo las Creopods Y vamos a craftearnos también la pistola Que ocupamos solamente uno de metal Ahí está Y listo, gente Ya tenemos la pistola para guardar a los dinosaurios Podemos guardar ya por fin a nuestro Mochop Que dejamos en la casa del Hoppa, eh Que no se nos olvidó guardarlo, por cierto Pero a ver, ¿dónde está mi Mochop? Y mi ranita Ahí está Guardamos al Mochop Y guardamos a mi ranita Twinkie La guardamos Vale, yo estoy listo, eh Ya estoy listo, eh Ya hizo las cositas que tenía que hacer ¿Para dónde vamos? A ver, hay un 85 abajo y otro arriba, eh ¿Cómo un 95? Hay un 95, ese es mío No, no es mío, mío O sea, no te puedo decir ya Estás tú, estás tú, estás tú Yo voy por él, adiós Yo voy por el 85 Eh, bueno ¿Pero qué? ¿Cómo se tame el bicho? El bicho nos tiene que tirar 30 plumas Después de esas 30 plumas Nos va a querer embestir Es momento de tirar ahí La cosa que agarramos de la planta Lo aturdimos Le tiramos biotoxina Lo tameamos Ok, me dan biotoxina La biotoxina lo pongo en el último slot, ¿no? Como tameo pasivo Sí, yo tengo 21 ¿Me das? Bedfrey, bedfrey Estoy alergio, ¿qué le pasa? Eh, oigan ¿Cómo funciona lo del Dino Fitness? ¿El Dino Fitness? ¿El Dino Fitness? Bueno El Dino Fitness Se va al gimnasio Hace la garganta así, mira El Dino Fitness Yo soy un Dino Fitness, mira Matías Sub, sub, sub Dino Fitness Sub, sub, sub Eh, también me quedo craftear las alas, ¿eh? Gente, ¿alguien tiene gema azul que le sobre? Me temo que no Bro, bro, la casa del bulo ¿Dónde? ¿La robar? No, la casa del bulo está enorme Está muy bonita, la verdad, ¿eh? Con razón el bulo tardó 10 años haciéndose su casa ¿Cuánto se ocupa? Como 20, ¿no? ¿Se ocupa? ¿A la sala? Ocupa 25 Tengo 26 Tengo 6 Ah, perfecto, Matías Matías, soy el rescate Increíble Ay, la armadura del Matías, ¿no? Me crafteo la sala, Jopa Si encontramos más gemas azules, Jopa Podemos craftear nosotras alas, ¿eh? Vale, si tienes metal, Got Tengo, que lo ocupo para hacerme una plataforma Toma, toma, Jopa Toma ¿Cómo te metes este, al Gilly Flyer? Una trampa ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? Cuatro cimientos y dos paredes de alto hacia arriba Lo que vas a hacer es que te dé todas las plumas Ajá Y cuando tengas las 30, tú te vas a meter en medio de la trampa Uy, se queda trabado ahí Jopa, pues lo hacemos de piedra, ¿no? Tiene que ser obligatorio Ah, pues la madera no la rompe, ¿no? Lo intentamos con madera No quería romperla Lo intentamos con madera Vlad, muchísimas gracias, Matías Gracias, Vlad Era un crack Tremendo tutorial, ¿eh? Voy a hacerme las estructuras esas, Jopa Bueno, no se ve que había trampa ¿En serio? ¿En serio? No te creo ¿Dura mucho? Tiene 3.300 de torpor A ver, a ver, yo lo tengo Bueno, en el momento no le sube torpor, ¿eh? No, no, espera, espera Es que eso no es lo que le sube torpor Ah, ese no, eso no Es cuando ya le pasa la... O sea, lo que más es como... No, mira Le tienes que dar un dash después Pero déjale lleno las plumas Ya está, pula la barrita Y ahora lo que haces Es que le va a hacer el dash encima, mira A ver Ahí va ¡Pup! ¡Hala! ¿Qué duerme? Le pone 1.500 de torpor casi, men De una 1.500 de torpor Y le quita 100 de vida, loco Mira, chaval Yo queriendo me hacer dardo, men Necesitas biotoxina Gente, por cierto Tenemos las alas ya crafteadas Y vean la comodidad Que es viajar y moverse con esto, gente Podemos hacer así Twinkie Volamos Y como dijo Matías, se divierte El bufo de las alas sigue estando, mira ¡Vámonos! Están buenísimas La movilidad de araña más alas 10 de 10, gente Vale, loco I'm ready, loco Estoy listo, yo también te estoy esperando, loco Te quedaste ahí platicando ¿Tienes la trampa? Yo tengo la trampa ya, copa Con trampa y todo vamos a ir Vale, y son por la trampa Ahí está el Gilding Player A ver No lo tengo tarjeteado Este va a ser tuyo Porque este yo no lo tengo tarjeteado, copa Pero Sirve Nivel 85 Luego vamos a buscar el mío Así que la trampa Es un 4x4, lo dijo Un 2x2, ¿no? Twinkie No sé si funcione Igual, si lo rompe, pues es madera No pasa nada Copa, está listo Llámale la atención, ¿eh? Eh, te tarjete otro, ¿eh? Déjalo, veo Este, este hay que matarlo Este hay que matarlo Es una caca Bolealo, bolealo Te pega el otro ya, ¿eh? Lo boleo, lo boleo Ahí está, ahí está Lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo Bien, copa va a cambiar primero a su Gilding Vamos a ver qué tal lo hace No tenemos el tutel de Rafita A ver, copa Entonces Son marco completo, ¿no? Espérate, pero llévate el Gilding Porque va a estar aquí Mira, voy a hacer una cosa Voy a tratar de hacerlo de piedra Pero da igual hacerlo de piedra No, sí, pero para reutilizarlo Porque eso ya no lo voy a poder recoger Listo, copa Trampa hecha, ¿eh? Tengo 31 cargas Lo hubiera podido también a ese Gilding Ven para acá, Gilding Ven para acá, Gilding, te tamedo, ¿eh? Prepárate, ¿eh? Ahí va Bien preparado Y durmió, Jason, durmió Bien, justamente con 6, ¿no? Sí, ¿qué necesita? Cómo está, me lo imagino ¿Dónde está el bicho? Oye, aquí está el Gilding Está aquí dormido, está aquí dormido el Gilding Ok, ocupa Me llevo la trampa, ¿eh? Llévala, llévala, Jason Llévala, buena trampa Funciona Funcionó, GG Gracias a Vlad que nos dijo Y a Rafita se divierte por su tutorial Increíble, voy, mira ¿Te quieres quedar a cuidarlo? Voy a buscar uno yo, ¿eh? Sí, me vas a domesticar Unos 135 y otros 130 por aquí, copa Oh, my God Unos 120 cerquizan Mira, me la juego a ver si puedo tamearlo, ¿eh? A ver, tú tú entiendalo Tameo completo al menos para el copa, gente Voy a buscar aquel Gilding 135 Que no tenemos suficientes granadas, gente Es el problema Pero vamos a intentar tamearlo A ver, un momento Tenemos 7 Ojalá que no se nos echen a perder, ¿eh? Es lo único que quiero Que no se nos echen a perder Porque lo vamos a poder tamear de esta manera Es la única forma de tamearlo Porque no sé si haya hecho más plantas Z O más bien semillas La planta Z Pero si no me va a tocar ir a buscar más semillas Y regresar acá con el Gilding Que está bastante lejos, ¿eh? Que no está nada cerca, la verdad A ver, el Gilding debe estar por aquí Me tengo que ir un poco más para acá Y aquí caigo, a ver Perfecto El Gilding, el Gilding está ahí Pongo aquí Vamos a hacer rápidamente la trampa Y tengo un Gilding atrás Ok, es el Gilding Es el Gilding el que me está disparando Bien, ya está la trampa hecha El Gilding, ¿dónde está? Voy a guardar a la arañita Porque no quiero que tenga problemas No lo veo, ¿eh? Ok, el 135 está acá Voy a tener que acabar con el que está disparándome aquí Porque no quiero que se vaya a buggear A ver, voy a ponerme las boleadoras Eh, me lo voy a poner justo aquí No pasa nada Tengo las boleadoras ¿Dónde está Gilding? Ahí hay uno Voy a acabar con este Primero que nada ¿Este qué nivel? Es nivel 40 Y creo que había otro Gilding Pero ya no está aquí, ¿eh? Ahora sí, es momento de tambear A nuestro primer Gilding, gente Allá vamos Vamos a ver si tenemos suerte Lo voy a traer para acá Tenemos dos cargas ahora mismo Cuando estemos más cerca de la trampa Los voy a tanquear con el escudo, gente Para acá, para acá, para acá Vente, vente, vente Disparame Gilding 12, tenemos 12 Me tengo que quedar quieto Para que me pegue todo Creo que tiene que ser sin escudo, gente Porque cuando le pega el escudo No sé si las cuente, la verdad Pero ya van 21 30, 30, 30, 30 Vamos, me meto aquí, me meto aquí Me meto aquí Hay que estar muy atentos A que haga el dasheo Que lo va a hacer ya, ¿eh? Ahí Dasheo, dasheo, dasheo Le doy comida, gente ¿Cuánto le subió? Uy, voy a necesitar más, ¿eh? A ver, le dije al hopa Si me puede traer más Si es que puede, ¿eh? Cuando también es su bicho Porque no sé si está muy ocupado Le tiro esto Y Twinkie Vamos dándole dos semillas Y va por, ¿cuánto torpor? 540 Ok, creo que se puede, ¿eh? Dashea No, la gasté No, gasté dos, gente No, no, no La cagué mucho, men La cagué mucho Me desesperé Increíble, loco Ahí, listo Le doy Gente, se le va a bajar el tamaño a esto, ¿eh? Por un momento yo pensé que no iba a ser necesario Pero bueno Va por 700 Es que gasté tres, gente No dos Tres Twinkie Le damos esto ¿Cuánto torpor tiene? ¿Cuánto torpor? Va por 976 apenas, gente Y se le está bajando rápido, ¿eh? Se baja rápido ¿Dónde está el hopa? ¿Dónde está el hopa, gente? Ok, lo que yo voy a hacer en lo que llegue el hopa Es hacer que las plumas no se me quiten, gente Voy a tratar de absorber la máxima cantidad de plumas Hopa, ven Voy, 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 voy La cagué fuerte, loco La cagué fuertísimo Le tiré por accidente Gracias, hopa Mil gracias, loco Eres un dios, loco Me voy alejando para evitar que venga por mi mal Bien, bien, bien No pasa nada, ¿eh? Voy a hacer las monturas Te hago una Vale, gracias, hopa Era un grande Yo voy a ver si puedo tamear esto Porque esto no me quiere dashar, ¿eh? 100 cargas y no El bicho no me hace caso No, que no me pegue cargas ya, Yilin Maldito Me voy de aquí, men Me voy de aquí Me espero a que el bicho se pueda Bueno, es que Creo que es porque tengo todas las cargas puestas, loco Que por eso no me está funcionando esto Sí, es que se me hace muy raro Está bugueadísimo Voy a ver si pasándose las cargas Esto funciona Porque si no A ver, hopa Ya me está pegando otra vez las cargas Se va a saber si era por eso que estaba bugueado, ¿eh? Me voy a quitar la armadura Porque al final me va a romper toda Era eso, hopa Era eso Que estaba bugueado el bicho ¿En serio era eso? Sí, 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 sí Va por 700 de torpor Se quedó guardado lo que tenía antes Perfecto ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tuki? ¡No! ¿Cómo que la fallé, loco? No, no, no Ponte las pilas, ¿eh? Si le di aquí justo, ¿eh? Esta es la buena, esta es la buena Vamos, Jason, vamos Vamos, Jason Ross No lo voy a perder de vista, ¿eh? Te lo juro ¡Ay! Bien, es mío Mato a este rabair Sí, lo dormí Pero aquí un rabair al lado, ¿eh? Ahora te lo voy a bolear a este Porque no quiero que se pongan tontos, ¿eh? Le pongo carne Y a ese también ¡Hala! Qué bonita está la montura del yilín, ¿no? Está guay, ¿eh? Está muy bonita, la verdad, me gusta Pues, gente Así está mi yilín Solo queda esperar que se tame En lo que se tamea mi yilín, copa Voy a buscar un rabair Quiero tamear ¿Tú quieres domesticar un rabair? Sí, estoy buscando uno ¿Y si probamos domesticarlo con el yilín? ¡Ah! Es verdad Es verdad que se tamea Pero, pues mira, lo hacemos ¡Listo, copa! Tengo un yilín ¡Vamos! ¡Let's go! Lo iba a guardar en criopod Pero vamos a usarlo Ahora, está full cargado el bicho mío, ¿eh? No tiene nada de peso, loco Es malísimo, de peso es malísimo Por eso quería la posición de imprimiento Para que mejore el triple Copa, estoy en casa, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Estoy yendo a dónde estás Loco, loco, loco Es yilín ¡Tenemos un yilín! ¡Uy, uy, uy, uy! Por cierto Copa, ¿tú yilín qué es? ¡Es! ¡Oh, lo podemos criar yilines! ¡Yo! ¡Crio yilines! Unos tilinitos vamos a tener ¡Eh! Le voy a poner tilink ¿Por qué el niñísimo Y tiene un carcrim? ¡Hala! Esto es ilegal, ¿no? Aquí, aquí, aquí ¡Como! ¡Como! Vanelo, vanelo del servidor Ya lo desapareces y no te preocupes Mira, te dejo todo esto, canajín Y eso, me lo metes a la nevera mejor ¡Blo, bro! Aquí se va a la verga Y eso, la semilla no la quiero aquí ¡Eres monger! Y eso no me dejes un lia aquí, ¿eh? Copa, ven para acá Que no vamos a tener que dar la poción al yilín Y eso Esto me lo fucking limpio O sea, fuck a you O sea, como no Copa, ven para acá Ven para acá Ven para acá que tenemos que dar Ven para acá que tenemos que darle La poción al tilink Y a tu ladita A ver, a la ladita A la ladita Vamos a darle Dale, dale ¿Estás listo? Y... Vamos Consumir Consumimos ¡Me la tomé yo! ¡Tengo impronta! Bueno, copa, ¿eh? Si le subimos daño ¿Haremos más torpor? Eh, no lo sé Porque nunca lo he usado Pero a medida que avancemos Quizás lo oscura más, hombre ¿Puedo pintar al tilink o no? ¡Eh! ¡Pintaste el páraxel! ¡Sí! ¿Pintaste el páraxel! ¿Pintaste el páraxel? ¿Pintaste el páraxel salvaje? Y pues sí No puede ser No, no, no está A ver, yo también quiero una brochita, copa ¿Cómo la crafteo? Vamos a dormir un rabayer con esto ¿Estás listo? Dale, dale Si estoy preparadísimo, hombre Pero ocupamos Eh, biotoxina, ¿tienes? A ver, ¿dónde estás? ¿En el drop azul dónde estaba? ¡Oh, estás lejísimo, loco! Pero, Jason, pero maldito Está lejos en el bonger Es el nivel 45, también, copa Maldito, Jason Tiene que dar dos pasos ¡Ah, está lejos, tío! Pues te he acostumbrado a la arañita, copa Que llego en dos segundos ¡Hala, copa! Que le sale una barrita arriba De tameo, ¿eh? Uy, pero voy a tardar años Tamiándolo Si vienes conmigo Lo tamiamos rápido, copa Ahí está ¿No te la barra una entera? ¿Ya está full? Full la barra, ¿eh? No sé qué tengo que hacer ahora, ¿eh? Sinceramente Voy a saltar Sí, creo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hala, que se casiste también! ¡Que se casiste también! Muchísimo, gente Copa, se va, se va, se va Es que está dormido Voy a tener que dormirlo con flechas ahora, ¿eh? Hay que desearlo, hay que... ¿Volearlo, valearlo? ¿Volearlo, sí? Ahí está, ahí está Esto ya con flechas, ¿eh? Le queda muy poco, ¿eh? Dos flechas más y se duerme Ahí está En teoría, ya Ahí está, ahí está ¡No, le pegaste después, copa! Y listo, gente Ya tenemos a nuestro rabayer preparadísimo Ya tenemos un nuevo bicho en la familia Lo guardamos Y ahora sí que sí, gente Hemos cumplido nuestros objetivos del día de hoy Nos queda hacer la base Pero eso lo vamos a dejar para después Y espero que les haya gustado este video Y si es así Ya saben que pueden darle like, suscribirse y compartirlo Con todos sus amigos Y gente, 100.000 suscriptores es el reto Y nos queda absolutamente nada para llegar a ello Si no quieres perderte más contenido de esto Dale click en el botón de suscribirme Y me despido aquí con el Jopa, ¿eh? Que él está ocupadito Pero bueno, gracias a Jopa también por haberme ayudado, ¿eh? Sí, amigos No olviden suscribirse Para los chingas que es muy poco Let's go, baby Chuy